Con una inversión de 3.451 millones de colones, se construyó un nuevo acueducto para la comunidad de Cajón de Pérez Celedón. 16 comunidades con un total de 15.800 personas serán las beneficiadas de este gran proyecto. El nuevo acueducto cuenta con una nueva planta potabilizadora capaz de tratar hasta 90 litros por segundo, un desarenador, 54.6 kilómetros de tuberías y 7 tanques de almacenamiento con capacidad total de 2.24 millones de litros. El financiamiento para esta obra fue de 1.914 millones de Fodesap, 1.008 millones de Laia, 205 millones de Inder, 173 millones Asada y la comunidad, 91 millones de Limas, 39 millones del Ministerio de Trabajo, 21 millones de la Municipalidad de Pérez Celedón. El nuevo acueducto mejorará la calidad de vida de todas las comunidades beneficiadas y permitirá el desarrollo social y económico de la zona. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima!